Yo creo que hay una mejora de calidad evidente. Antes empezaban más tarde, no tenían la suerte que se tiene ahora de estar muchas de las que están ahora mismo, que han empezado con niños en ligas mixtas, pues desde los 7-8 años, muchas de las que conozco, y en eso se nota mucho, sobre todo calidad técnica. A nivel táctico no veo mucha mejora, quizás por eso, porque la técnica al final al tenerla mejor parece que necesita menos de la táctica, y a nivel físico también son chicas que están más trabajadas, es donde veo la diferencia más grande. Sobre todo el tema de juego colectivo, claro, antes había mucha más dificultad, había menos dónde elegir, las ligas, pues era el interpueblo, lo que había. Ya hubo unos años que tuvimos que ir a Madrid y participar como equipo de Madrid para poder disputar una liga competitiva, y sin embargo a día de hoy el interpueblo sigue, pero sobre todo las ligas han mejorado mucho a nivel de segunda división, el hecho de estar con equipos de Madrid hace que el nivel aumente bastante, y bueno, pues ahora la ventaja que han tenido los equipos más jóvenes es tener una referencia que antes no se tenía. Pues si te soy sincero, la verdad es que poco, poco. Siempre me gustaba el fútbol sala, he seguido el fútbol sala, he seguido a los equipos grandes, cuando estaba el Caja Segovia, cuando estaba el Inter, a la selección española, y la verdad es que femenino muy poco, muy poco por no decir nada. Cuando jugaba mi hermana, pues sí que la iba a ver algunos partidos y eso, que era en el Unami, pero la verdad que muy poco, lo he seguido muy poco, y me blindaron la oportunidad de poder entrenar a un equipo femenino, y muy a gusto, la verdad. De ninguna forma. La verdad es que tenía un desconocimiento total del fútbol sala femenino. Yo creo que no había visto ningún partido nunca, entonces por eso mis reticencias al venir aquí, pero luego te das cuenta que tiene un nivel muy alto, en las categorías por debajo también hay equipos que tienen un nivel bastante alto, y bueno, dentro de nuestra categoría hay equipos muy fuertes y que saben hacer las cosas muy bien. Bueno, yo creo que al principio, cuando comencé con las chicas, empecé con muchísimo respeto, porque tenía un desconocimiento total, pero al final, con el paso del tiempo, ves que lo que haces con los chicos, lo puedes hacer perfectamente con las chicas. La única diferencia, o la diferencia más grande, es que los chicos van a una velocidad por encima de las chicas, pero tienen otras virtudes, que son más comprometidas, el trabajo que hacen, el sacrificio que tienen, es impresionante, y yo creo que, bueno, no hay mucha diferencia. La única diferencia, a lo mejor, es el tema de velocidad de balón y de movimiento de jugadores. Sí, pues lo que tú dices, que algunas jugadoras, pues que si vienen de fútbol, que o no han jugado al fútbol sala y están iniciándose en ello, y yo sobre todo, pues eso, quiero formar un grupo en el que quieran aprender, tanto sepan, no sepan, lo que sea. Yo voy a enseñar todo lo que sé, y yo creo que prácticamente todas las chicas hacen caso, quieren aprender, y están de acuerdo en lo que digo, y por lo menos hasta ahora, los resultados nos están acompañando. Hombre, la verdad es que, no sé si los demás equipos se afectará o no. A nosotros, bueno, pues al principio, y todavía mucha gente sigue, en vez de pisando el balón, pues sigue controlando con el interior, controlando con el exterior, controlando... Pero vamos, poco a poco se están amoldando, se están acomodando, y como te he dicho antes, los resultados están ahí, y eso es que las chicas van aprendiendo, claro. Yo creo que es una cosa impresionante, ¿no? A estas alturas de la temporada, que un equipo de Segovia, con chicas prácticamente de Segovia, menos una, que esté liderando nuestro grupo, y más que nada, en el que nadie pensaba que podía estar ahí, yo creo que es impresionante. Yo creo que es un premio al trabajo que están haciendo ellas durante todos los entrenamientos, durante todos los partidos, y bueno, y ojalá dure más. Pues yo, para mí, su progresión, su progresión, todo lo que han aprendido durante estos años, y la dinámica que han cogido, que es muy diferente estar perdiendo, estar ganando, estar perdiendo, estar ganando, a acostumbrarte a ganar y a seguir aprendiendo, pues que eso, en el ánimo, sube muchísimo más. Y también, el venir a entrenar todos los días, el trabajar todos los días, el de cada semana, pues tres, cuatro días de trabajo diarios, y eso cambia mucho, cambia mucho. Pues lo estamos viendo año tras año, normalmente no pasamos ni de la primera fase, entonces es una diferencia muy, muy evidente. El tema de que haya fases previas, con tan pocos equipos, y que solo pase el primero, pues ahora, bueno, y ojalá me equivoque, pero, desde luego, jugar con Madrid, con Cataluña, es muy difícil, o sea, el nivel de Madrid está muy por encima, el nivel de Cataluña, el nivel de Galicia, creo que Castilla y León están mejorando mucho, o sea, sí que es cierto, pero, claro, estamos participando en categorías sub-21, entonces se pierden muchas jugadoras que tienen mucha calidad, que creo que sería más factible que pudieran pasar por lo menos una fase previa. Pero, sí, también es verdad que cada vez hay jugadoras más jóvenes, entonces la federación está apostando por hacer un trabajo más desde la base, de jugadores más jóvenes, y entre unos años, pues, esperemos que podamos pasar una fase previa y disputar una fase final. Nuestro equipo, de hecho, tiene un nivel muy alto. Yo creo que a lo mejor la diferencia que puede haber en nivel regional, en nivel de segunda división, es una cosa parecida a lo que puede haber entre chicos y chicas, ¿no? La diferencia de velocidad de balón, de velocidad de jugadoras, yo creo que es un poquito mayor en la segunda división que en la división de regional. Las jugadoras de Segovia, para toda Castilla y León, la conciencia que tiene o la visión que tiene la federación es que en Segovia está la cuna del fútbol, o sea, tanto a nivel masculino como femenino. Y entonces, a la hora de seleccionar, se ve que hay muchísima diferencia. Hay ligas que están empezando ahora, Valladolid, pues sí, ya tiene un nivel, pero en Zamora se combina, sobre todo, mucho con el fútbol 7, masculino, y a nivel femenino, pues, Segovia siempre suele ser la base, sobre todo porque a nivel táctico está muy por encima de otras comunidades. A nivel técnico es distinto, aportan mucho las universidades, entonces, bueno, siempre se cuenta con ellos, pero Segovia, en ese sentido, creo que va un paso por delante. Son justo las tres de la selección, son jugadoras que son jóvenes, son muy jóvenes, la mano mayor tiene 21 años, y, hombre, pues una por una, pues Miri en la portería, pues una portera es que te da prácticamente bastante más del 50%, en un partido. Luego, Laura, pues Laura, pues algunas veces, cuando está bastante centrada, pues te da la pausa, te da la pose, y quizá te dé el último pase, ¿no? Y Carmen, pues Carmen es una jugadora que, lo que hemos hablado antes, está aprendiendo muchísimo, una burrada, vino del Cuellar, de otro equipo femenino, y estoy súper contento con ella porque está aprendiendo mogollón, mogollón, muchísimo, muchísimo. Bueno, la verdad es que son muy, muy diferentes. El caso de Laura, para ella es una sorpresa muy grata, no se lo esperaba, se lo está tomando a nivel de disfrutarlo, sin ninguna presión, veremos si ahora, al ir al campeonato, sigue haciéndole igual, pero sobre todo es una jugadora muy competitiva, a nivel defensivo es muy agresiva, coloca muy bien al equipo, creo que es una de sus virtudes, la comunicación, el estar continuamente en tensión, y Sandrita es una crack, o sea, Sandrita tiene gol, es una jugadora que puede decidir un partido, ya creo que es el sexto año consecutivo que está en la selección, entonces la veteranía se la tiene que notar, es una jugadora que en el uno contra uno y en la finalización marca la diferencia. Es una portera que debajo de la portería tiene unos reflejos impresionantes, tiene un saque muy bueno en largo y tiene un camino muy prometedor de eso, la falta todavía asentarse si cabe un poquito más, pero tiene un futuro muy prometedor.